Y en más información, la diputada del partido Nueva Alianza e integrante de la sección 8 del sindicato de maestros, María Antonieta Mendoza Mendoza, dijo que el caso del adeudo que el gobierno estatal tiene frente al magisterio es delicado, debido a que son más de 40 mil los docentes que forman parte del sindicato, y de los cuales a un número significativo no les está respondiendo el gobierno estatal. Quizás se deba al desconocimiento por parte de las autoridades en el tema del adeudo y del manejo del subsistema educativo, estimó la diputada, y agregó que por esa razón es la importancia de cuanto antes ponerse al corriente y dar solución a las necesidades de los maestros.